¿Por qué elegir? Porque la vida es la suma de las decisiones que hagas. ¿Qué elegir? Y siempre lo mejor, lo de mayor calidad, lo óptimo, lo que te genere los mejores dividendos. ¿En base a qué elegir? Y tenés que tener un norte, un horizonte que te inspire, estar alineado con la verdad y con aquello de carácter trascendente. Te propongo algo. En 2016 elegí por vos mismo. No dejés que otros se elijan por ti. Y que tu primera elección acertada sea, yo elijo lo mejor. Hacelo pensando en estas tres cosas. Primero, elijo lo mejor porque yo soy el arquitecto de mi propio destino. Segundo, elijo lo mejor porque lo excelente debe ser parte de mi estilo de vida. No me debo conformar con menos. Tercero, elijo lo mejor porque hay una verdad que me sostiene, que me inspira a acercarme cada vez más a un nivel de vida marcado por todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo virtuoso. En este 2016, en eso vos tenés que estar pensando. Te pongo un ejemplo. En un partido de fútbol, las reglas deben estar claras desde un comienzo, desde un bajo. Si jugás bien, el resto, el final, está asegurado. Te va a ir recontra, hiper, mega, archi, diga bien. Dios te damos el derecho de elegir si jugás bien o jugás mal. Es tu derecho, es una prerrogativa que Dios te da. 2016 es el partido de tu vida. Elegí jugarlo como la final del campeonato. Vos, entregate, no te limites, déjalo todo, todo en la cancha. Porque así juegan los campeones. Los campeones, como Dios te llamó a que fueras, saben para dónde van. Saben hasta dónde pueden llegar. Saben dónde está la copa. Saben de lo que están hechos. No te limites. Acordate, los campeones eligen por sí mismos. En 2016 elegí lo mejor. ¡Suscríbete al canal!